Bueno, aquí estamos haciendo una grabación del barco donde andamos trabajando. Este se llama el Lucky 7. Aquí tenemos los camarotes del Cuarto de los Marinos. Tenemos todas las cosas, la cabeza, todo ahí. Tenemos todo, muchachos, para que miren todos los camarotes, ¿ves? Todo bonito. Tenemos otros camarotes por aquí. De lado. Todo, ¿ves? Su forna, su... Todo, tenemos ahí, tenemos su almada. Tenemos la cabeza. Está todo. Todo bonito. Ok, aquí vamos para la cocina. Para demostrar. Como se mira la cocina del barco. Está, ¿ves? Vamos todo ahí. Está la cocina eléctrica. Como todos, muchachos. Gracias a ver que andamos un buen bote ahí. La cabeza. Todo. Todo a mano. Vamos, tenemos ahí. Una cabeza ahí arriba. Con todo ahí. Gracias a Dios. De la motonave Lucky 7. Tenemos el tele ahí. Una tele grande, una plasma ahí. Tenemos, volvimos al otro cuarto. El otro cuarto, ¿ves? A los otros camarotes. Aquí hay seis camarotes. A la cabeza. Ok, vamos aquí. Aquí está el comedor. Tenemos el comedor. Que lo secamos a comer. A ver tele. Todo ahí. Vamos aquí. En la... Tenemos un baño. Baño ahí adentro. El baño para los marinos. Aquí adentro también. Este es el baño. Un servicio adentro. Todos tenemos aquí. Gracias a Dios. Este bote. Bueno, aquí estamos en la parte de arriba. El segundo piso. Hay otro camarote ahí. Tenemos ahí otra cama ahí. Tenemos todos los equipos. Todos aquí. En la puerta. Bueno, lo tenemos cerrada. Con el aire acondicionado. Tenemos todos los equipos. Que usamos aquí en el barco. Está todo. El GPS y todo. El radar. El radio. La comunicación. Tenemos el timón. El asiento del capitán. Estamos todos ahí. Gracias a Dios. Estamos en este video. Lo voy a publicar. En Facebook. Para que todos miren. Como se mira el Lucky 7. Acá, eh. Mira todo. Ok.